gracias por seguir mi serie de vídeos de javascript en esta ocasión vamos a ver las funciones de alto orden o high order functions primero una definición rápida de lo que son las funciones de alto orden y es que son aquellas funciones que operan dentro de otras funciones y que las puedes tomar ya sea por parámetro o haciendo return de ellas probablemente te quedaste igual que yo cuando las estaba leyendo pero probablemente ya las has utilizado para que conocer bien la definición de ellas en este ejemplo que tenemos en la pantalla tenemos una función que se llama unless esta función recibe dos argumentos test y den simplemente vamos a hacer una validación que si test no existe o es nulo o es cero en este caso entonces ejecuta la función esta sería una función de alto orden este que estamos pasando como parámetro den entonces javascript te permite ejecutar funciones y las pasas como parámetro lo cual es genial y las ventajas que tenemos imagínate que quieres ejecutar esta función unless si se cumple este parámetro si no se cumple este parámetro al pasarlo este sería el test entonces vas a mandar un console.log de isEvent sencillo no entonces podemos ejecutar funciones desde donde son llamadas pasándola como función de alto orden interesante no ahora yo tengo un ejemplo que se llama filter es una función clásica que ya la has utilizado pero en este caso lo estamos viendo a detalle tiene dos parámetros array y test declaramos un arreglo vacío y después vamos a iterar el arreglo que pasamos como parámetro si la función de alto orden me regresa un true entonces vamos a dejar ese elemento por aquí y al final simplemente pasamos todo el arreglo que se ha filtrado para ejecutar esta función de filter mandamos un console.log simplemente para mostrar past que en este caso es un arreglo y le pasamos como argumento scripts teniendo en cuenta que scripts es un array y la función de alto orden sería script que nada más va a ser la validación cada uno de los elementos tiene script.living y ese sería el filtro sencillo no ahora vamos a ver un ejemplo codificado aquí en la consola de yesbeam.com y vamos a escribir una función esta función se va a llamar suma la cual va a recibir dos argumentos uno un arreglo y otro test algo similar a lo que vimos en los ejemplos anteriores y vamos a recorrer este arreglo for var item in array estamos haciendo un for para recorrerlo en cada una de las iteraciones vamos a hacer la validación de si test test de item es true no es cero o no es nulo entonces vamos a sumar y voy a declarar la variable acumuladora por aquí y le voy a llamar total que es igual a cero claro en mis vídeos yo siempre explico con manera javascript es por eso que estamos viendo var de lo contrario si tú quieres utilizar let o const eres libre de hacerlo si la prueba pasa de un elemento entonces total va a ser igual a total más el item y al final cuando esto termine regresamos el total el nombre de esta función lo voy a cambiar de sum by condition simplemente porque solamente va a sumar los elementos del arreglo que cumplan una condición dentro de test que sería nuestra función de alto orden ahora simplemente voy a llamar sum by condition como parámetro le voy a pasar un arreglo en este caso simplemente lo voy a pasar números al azar 12 10 5 3 1 y 40 y la condición o la función de alto orden en este caso es una función tradicional o igual si quieres utilizar las arrow functions pero como ya lo mencionaba yo utilizo vanilla para los ejemplos por supuesto function number me va a regresar true o la va a validar si el número es mayor a 10 es decir que esta suma o esta función en este caso solamente me va a sumar los números que sean mayor a 10 y esto lo voy a guardar en una variable var total va a ser igual a esto y simplemente voy a dar un console.log de total y bueno para que esto funcione aquí en nuestro ciclo estamos mandando la posición no el valor entonces sería array de item aquí y en la suma si yo ejecuto esto me da 52 así que vamos a corroborar si el número es mayor que 10 es decir en este caso tenemos 12 y 40 eso me da 52 ahora vamos a cambiar la condición solamente si los números son menor a 10 y esto me da 9 ya que solamente tenemos 5 3 y 1 y listo así de sencillo funcionan las iOrder functions o funciones de alto orden en javascript algunos ejemplos de nuestro día a día y que yo lo puse en un ejemplo al principio de este vídeo es el map y el filter map muy utilizado si es que estás utilizando react para iterar un arreglo o el filter para filtrar bajo una condición lo que le pasas es una función de alto orden y siempre tenemos que saberlo si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscríbete a mi canal ya que lo actualizo constantemente